Bienvenidos aficionados del Exatlan México, como ya es costumbre aquí te traemos las últimas noticias de tu reality favorito, y para que no te pierdas de ninguna, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu reality favorito, y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el video. ¿Quién gana la supervivencia hoy miércoles 19 de abril? Los rojos iniciaron ganando la semana 11 con varios premios, como la Villa 360, la Playera Dorada, los Enigmas, y ahora muchos se preguntan quién ganará la supervivencia. Comenzó la semana 11 del reality show de Exatlan México el Star, con ello nuevos retos, y aquí te diremos quién ganará la supervivencia hoy miércoles 19 de abril. Aunque los duelos por los Enigmas se lo llevaron los rojos, así como la Villa 360, al parecer en el equipo de famosos existe una preocupación latente, puesto que Andrés Fierro se llevó una medalla de oro más, la cual suma su cuarta. Esto hizo que los colorados quieran que salga lo antes posible. ¿Quién gana la supervivencia hoy miércoles 19 de abril en Exatlan México el Star? Al parecer y de acuerdo con varias páginas de spoilers, se ha dicho que el color que ganará el primer juego por la supervivencia, será nada más y nada menos que el equipo de los rojos. Aunque gana esta competencia, la realidad es que al parecer solo tienen en su mente que salga Raptor, por el peligro que representa. A mí no me dan miedo los duelos de eliminación, pues ya tengo cuatro medallas, las cuales significan créditos adicionales. Además que ya casi igual a Mati en números de preseas, entonces en la siguiente prueba estará nerviosa porque no quiere que tenga más, declaró Andrés Fierro. De hecho la misma Evelyn Guijarro dijo que Velozzi se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza contra sus rivales, y la bestia aseguró que Raptor es el asesino de leyendas rojas, puesto que la pugna máxima no se le dificulta a su compañero. ¡Gracias!